No sé que de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos comido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad que siento por ti en mi corazón Ven con estas rosas rojas Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Siento que mi amor te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ella sin ofrecerte, mi amor ha cambiado de nada Si ya llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Siento que mi amor te amo, que ya necesito verte Siento que mi pecho está allá Siento que mi amor te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor ha cambiado de nada Si ya llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Ser el hombre más feliz